Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video de mi canal, les saludos amigos Sayahiro Bueno, el día de hoy tenemos un video bastante entretenido porque les he traído una nueva figura que se suma a mi colección Es una figura de la linea Ichiban Kuji, una figura bastante bonita y pertenece a un personaje de la última película de Broly Así que amigos, espero que disfruten de este video y ahora si, comenzamos Bueno mis amigos, ya estoy aquí con esta hermosura que seguramente ustedes ya querían ver aquí en el canal Pues me encuentro con Gogeta del 20 Phil y de la linea Ichiban Kuji Bueno, esta figura pertenece al sorteo que en esta oportunidad ha realizado Bandai Ya que anteriormente los sorteos que realizaban en los minimarkets aquí en Japón Era patrocinada por Banpresto En estas dos últimas ediciones de este sorteo ha sido patrocinado por Bandai Bueno, como ustedes ya saben, en este sorteo en total son 6 figuras que podemos ganar La letra A es para Broly, que es una figura tremenda La letra B, que es la segunda figura, es para este Gogeta Saiyan Blue La figura número 3 que lleva la letra C es para el mismo Gogeta Pero en esta oportunidad convertido en Super Saiyan Para la letra D está Goku Super Saiyan Blue Y para la letra E también Goku, pero convertido en Super Saiyan Bueno, y como ustedes saben, son 6 figuras en total La sexta figura que viene a ser el último premio O como se dice aquí en Japón, Rasto One Que si es que tú compras el último ticket Te estarías llevando ese tremendo Broly que es el último premio Una figura muy hermosa, muy brutal la de Broly Espero algún día tenerla aquí en mi colección y poder compartirla con ustedes Bueno, ahora sí vamos a ver los detalles de la caja Y luego pasaremos a ver esta hermosura de Gogeta Saiyan Blue Bueno, esta figura es de la saga de Dragon Ball Super Y como ustedes pueden ver aquí abajito dice Broly Porque este personaje sale en la última película de Broly Por esta parte tenemos la línea Ichiban Kuji Que es la línea favorita de Saiyajiro Si es que ustedes no lo sabían Aquí es del 20 film, la película número 20 de esta serie Y aquí lleva la letra B Este es el premio que lleva la letra B de este sorteo Que es patrocinado por Bandai En la parte del costado Vemos la figura desde otro ángulo Y nuevamente podemos leer su nombre Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta En esta parte tenemos la imagen de la figura de Gogeta Pero ya a color a comparación con este lado Y aquí vienen los detalles De donde podemos adquirir estas figuras Si es que nosotros deseamos comprarlas Aquí nos viene un código de barra Nos mandará a esta página De la línea Ichiban Kuji En esta parte ya vemos lo que es la figura completa Está armadita y vean así luce Bastante bonita Y nuevamente tenemos el 20 film Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta En la parte de arriba amigos No se olviden de revisar su sello dorado De Toys Animation número 6 Esto es muy importante Porque esto certifica que la figura es 100% original Bueno la caja se ve bastante bonita Tiene un detalle muy bueno Los colores están geniales Si es que ustedes adquieren esta figura No vayan a botar la caja Porque de verdad que está muy bonita Bueno amigos Ahora si ya hemos terminado con los detalles De la caja Y pasaremos a sacar esta figura De Gogeta Saiyan Blue Ha llegado el momento amigos Vamos a sacar la figura de este Gogeta Ya no aguanto las ganas de poder ver esta figura Esta nueva figura Que les estoy mostrando Me la obsequio mi padre por navidad Así es como viene Esta figura Aquí tenemos las partes de Gogeta Vamos a dejar la cajita por un costado Y nos quedamos con estos cartones Bueno Vamos a romper Y vamos a ir sacando las partes de Gogeta Aquí tenemos Lo que es el torso y la cabeza De este Gogeta Vamos a dejarlo por aquí Aquí tenemos Lo que es su base Vean Tremenda base Vamos a dejarlo también por aquí Vamos a dejar los cartones por un lado Y aquí Están Las piernas Solo viene en tres partes Las piernas El torso La cabeza Y su base Primero Vamos a ver Los detalles De las piernas Esta figura Tiene un gran tamaño Vean amigos El sombreado que tiene Su pantalón de color plomo Bastante bueno Ahí lo tienen Sus zapatos de color negro Esta parte de sus medias Con el cinturón De un color azulado De un color azulado Bastante bonito Aquí lleva un poco de sombreado Una muy buena figura De verdad El tamaño Es bastante bueno Es grandecito Y vamos A ir Con el torso Y la cabeza Que para mi Es lo más importante De una figura Se ve Excelente Esta figura Vean ustedes Seguramente Se animarán A comprarla Sin duda No hay que pensar Mucho En adquirir Una figura De estas Yo creo Que no voy a comprar Todas Pero Me gustaría Tener la de Broly Sumada Con este Gogeta Pues yo me sentiría A gusto Tener Aunque sea Dos figuras De esta Última edición Del sorteo Que ha realizado Bandai Bastante bonita Esta figura Vean amigos Que les parece La pintura Esta excelente Los detalles De los músculos Tanto en el pecho Como en los brazos Se ven brutal El sombreado Que lleva En esta parte Del cuerpo Hermosa De verdad Y vean Su rostro Muy bonito Muy bonito El pelo Muy bien Esculpido Veanlo Que opinan Ustedes Bueno En esta parte Podemos ver Que se ha pasado Un poquito De pintura De color amarillo Que seguramente Es de esta parte Son errores De fábricas Que vienen A veces En algunas figuras Y también Aquí tenemos Una pequeña mancha Que lleva En su chaqueta Bueno Eso Suele pasar En las figuras No en todas Pero A veces Nos toca En algún momento Recibirlas Con este tipo De fallas Pero No importa Porque Nosotros ya sabemos Que esta figura Es original Así que amigos Vean Ustedes El rostro El cuerpo El sombreado La pintura Que lleva Este personaje Bastante bonita De verdad Muy contento De tenerla En mi colección Vamos a unir Las dos partes Para ver Como luce Ahí ya tienen A Gogeta Cyan Blue Vean como luce Una figura Muy bonita Espectacular Y bueno Para terminar Con esta figura Vamos a colocarle Su base Y aunque Como ustedes Pueden ver La base No es necesaria Vamos a colocársela Bueno amigos Aquí ya tenemos A este Gogeta Cyan Blue Con su base Y así es Como luce Una figura Muy bonita Muy especial Mi primera figura Del 20 field De esta línea Ichiban Kui Del sorteo Que en esta oportunidad Ha realizado Bandai Bueno Espero poder Traer en el futuro Esa tremenda figura De Broly Que se ve brutal Y poder compartir Los detalles Con ustedes Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si te gusto Suscríbete al canal Comparte este video Con tus amigos Para que conozcan Toda mi colección De figuras Y se animen A empezar Su propia colección No olviden Dejarme Tu pulgar De arriba Y comparte Tu comentario En la parte baja De este video No olviden Activar La campanita De notificaciones Para estar Al pendiente De los nuevos videos Que suba A mi canal Bueno amigos Espero que hayan disfrutado De la revisión De este Gogeta Que se suma A mi colección Y bueno Yo soy Sayahiro Y espero verlos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!